Les quería contar una anécdota que me contó el médico en aquel momento cuando Diego Armando Maradona estaba en el Meliá, que le había contado obviamente Diego Maradona, y que realmente me sorprendió, me mató. No sé, que uno lo había visto pero que no sabía realmente. Diego Armando Maradona estuvo enrolado en el servicio militar en Argentina en aquel momento que eran obligatorios. Yo hice el servicio militar teniendo, no sé, 10 años menos. Y bueno, tuvo que cumplirlo. Ya había pasado el Mundial del 79, el juvenil, que había salido campeón en Japón con Ramón Díaz, con Calderón, con los hermanos Alves. Y bueno, llegó el momento del Mundial 78 que lo perdió porque Menotti no lo convocó. Llegó el momento del Mundial 82, que la absorbieron de la Colimba. Entonces se dedicó al Mundial 82. Y Argentina fue un fracaso. La verdad, quedó afuera con Brasil 3 a 1, patada, expulsado Maradona inclusive. Y bueno, buscó su revancha, ¿no? Y en algún momento, me acuerdo que este médico Juancito, que el negro Ramos ahí en Perú no me va a dejar metir, Juan, fue el médico del Diego. Y un día Juan, estando en el Meliá, viene y me cuenta la anécdota. Y yo la quería contar ahora. Me emociono. Terrible. Me dijo, vos sabés que en el 86 estaba el Narigón Vilarlo, ¿sí? Entrenando y el Diego metía pelota, pelota, tiro libre, penales, iba, venía. Y el Narigón le decía, no, Diego, pará. ¿Qué pasa, perro? No, no. Y, digo, doctor. Y si algún día se viene la batalla, tenemos que estar preparados. Y el Narigón, sí, lo vio así, fácil, simple. Y sí, la batalla, ¿contra quién eran? Contra los ingleses. El Diego había tenido compañeros en la Colimba, que habían ido a Malvinas, y no volvieron. Y el pibe en la cancha metió todo. Para él, ese campo de batalla en México era terrible. Era, vamos, vamos, vamos. No puedo con armas, no puedo con logística, no importa, puedo con fútbol. Y le metió todo. Le metió conocimiento, sabiduría, esfuerzo, entrenamiento. Por eso hizo ese gol memorable, que Víctor Hugo lo hizo, inmenso. Y después metió un gol con la mano. En la guerra vale todo. La trampa, las ganas, el ímpetu. Eso fue el Diego Armando. Por eso es tan fuerte en Argentina. El tipo reivindicó, lo que sabíamos, una batalla armada políticamente de mierda, que jamás podríamos haber ganado. Pero él nos hizo ganar en una batalla, en un campo de juego, once contra once. Eso se le dio Armando. Dentro de tantas alegrías que nos dio. Se las quería contar. Me lo dijo un amigo de él. Vamos, Diego, la concha de tu madre. Nos vemos pronto. No, dentro de muy poco, pero... Sí dentro de muy poco.